¡Adiós! 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 ¡Uno, dos! Un trico que no se mueve tanto, Alejandro. Sí, pero... ¡Cuatro meses! ¡Cuatro meses! ¡Hijo! ¡Piedad, señor! Si no me das marido, por lo menos quítame estos millones. ¡Ay, pajón, no es maldés! Ya nadie aprecia el valor de una buena arepa. Pero eso sí, si ofreciera y repartiera arepa en la plaza, ni un hito me diría no gracias, perrajos estos. ¿Ahora será que me volverá a dejar el jeep? ¡Ay, marido! ¡Oiga, señor! ¡Ey, me dieron mejor! ¿Dónde va? Espérenme a ver. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Les diría que no nos viviéramos en este pelle de allí Que este sinvergüenza por estar bebiendo No le compra yata ni nada de eso Pero ¿sabe qué? Mientras este huevón arregla esa pendejadita ¡Hagamos unas trodas! ¡Pero no, hombre! No desesperados con la arepa ustedes, ¿eh? Vale, pues mi hijo ¡Eso qué pago! ¡Eso es un gran atrojo! ¡No acochen mis hijos! ¡Muría! ¡Traten de cobrar a los cobros! ¡Un traquito para la llave! ¡Espérale toda la noche! ¡Nos vimos! ¡Y aprovecho la ocasión! ¡A contarles una cosa! ¡Porque es que a mí se arruplina! ¡Me acoge el chisme y la cosa! ¡Me acoge el chisme y mi acosa! ¡Mirás que otro tan pendejo! ¡Deje la broca, mi hijito! ¡Y también ese chiste viejo! ¡Bravo! ¡Les damos la bienvenida a todas las delegaciones! ¡Y espero que las muchachas bailando más te cañones! ¡Besar este bobo! ¡Con eso chiquito y maluco! ¡Dejémonos de bobadas! ¡Y bailemos el bambuco! ¡Mirás que el chisme y mi acos hacera! ¡Mirás que el chisme y mi acos ha vuelto! ¡Besar este barco! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucedido, todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo, porque hay muchos que confunden, ni creerlo yo no puedo, los alejuevos y araña con araña melos. Aguas vienes para llover, y también nosotros confunden, y eso a mí sí que me choca. ¡Señores! ¡Señores! El novio no ha llegado, debería darle pena, no ve que vino el alcalde! ¡Cuidado, la pilla se animó a la hija! ¡Gracias! 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 ¡No me da mucha risa! ¡A esta la dejaron plantada! ¡Menos mal! ¡Yo me traje el siembre! ¡¿Quién quiere una empanada?! ¡Me está pegando muy duro! ¡Arribita en la rodilla puede ser un alacrán! ¡No, no, no! ¡Yo sé por qué se demora! ¡Ayer le vendí un estropajo! ¡Ese es lento para bañarse! ¡Debe estarse lavando abajo! ¡No! ¡No! ¡Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita! ¡Uy! ¡La prenda la misma! ¡No! ¡No! ¡Pues si me la dejan plantada! ¡Yo le traje este plátano hecho! ¡Ese plátano para esa lepa! ¡Mamacita! ¡Yo me la echo! ¡Mamie maría mía! Yo toco una cosa muy rara oye! Pero no la toque mas que esta que la pica pues... Menos mal yo les traje flores Nunca ha tenido marido ¡Respeta las relaciones! ¡Deje de ser mentido! Tengo una nube en los ojos Ya me corre Por frío mi vida va a terminar Sin mi silencio, hijos míos El novio llegó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Canto que decía Toño que no se casó Pero se casó Hombre con el matrimonio Hasta el maloño se le acabó Ayer estuvo conmigo Y muy triste Toño así me contaba Ya se me chupó el lombrico Y se me cayeron las dos guayabas Muy triste me dijo Toño Compadre que cruzta en toda mesa Bendito matrimonio al que no mata lo desfigura Toño te casaste Toño Toñito se te acabó el madrón Toñilas El ombligo nada ¡Eh! ¡Eh! ¡A verla con guayabas! ¡Eh! 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 Por eso nos dice Toño Que los solteros no nos casemos Porque el santo matrimonio Es un cristomal y una virgen mena ¡Ah! Hombre pobrecito Toño Y del ombligo no tiene nada Ya se le acabó el madrón Toño y una virgen mena Y del ombligo no tiene nada Yo estoy en medio de la virgen mena Muy triste me dijo Toño Su padre que cruzta en toda mesa El pezito matrimonio al que no mata lo desfigura Toño Te casaste Toño Toño y tú Se te acabó el madrón Hijos míos los desclaro marido y mujer Pueden besarse ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Selucion Pereira! ¡Selucion Pereira! ¡Selucion Pereira! ¡Selucion Pereira! ¡Selucion Pereira! ¡Qué bonita presentación hicieron los compañeros de Pereira!